Hola amigos, nos encontramos aquí en Expolite, OVM Radio está de fiesta conjunto con Expolite por sus 25 años de aniversario. Tenemos una invitada aquí muy linda, muy especial. Ella es salmista Nicole Morales. Contigo es el tema de su producción. Bienvenida Nicole. Bendiciones, un placer estar aquí. Cuéntanos sobre Nicole y sobre esta producción. Bueno, yo soy Nicole Morales, como es nativo. Nací en Nueva York. He estado cantando desde pequeña. Y, gloria a Dios, ahora tengo mi primera producción musical. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Es primera vez que estás con nosotros aquí en Expolite, en el área de Miami. Y ella viene de adónde? De Nueva York, Staten Island. Un saludo a nuestros hermanos y amigos allá en Nueva York. ¿Cómo es que el Señor trabaja en tu vida y llegas a esta producción? Bueno, primeramente mi amor hacia Dios me dio esa como push. Un empuje. Un empuje. Para hacer este disco. Como pueden ver, mi primer lenguaje es inglés, pero yo adoro a Dios en español siempre. Me crié en una iglesia hispana. Y esta canción Contigo y muchas de las temas de esta producción habla del anhelo que tengo por Dios. Y cuando yo he estado orando en intimidad con Dios, salieron muchas canciones. Ahora, eres cantautora. Sí. Escribí todas las canciones menos una que es una traducción de la canción Forever de Carrie Jo. Oh, very nice. Qué linda. Cuéntanos algún testimonio, alguna anécdota con tu relación con Dios. Bueno, antes yo tenía muchos temores. Y yo he aprendido que hay que depender en Dios completamente. También muchas veces nosotros buscamos la respuesta errónea o, sí, errónea se dice, sorry. De equivocación. Sí, sí. Y en lugares diferentes como en un amigo o puede ser en drogas o lo que sea, pero debemos buscar a Dios. Porque si tenemos a Dios, somos completos. Y hay que buscar a Dios siempre. Órame la palabra y si usted canta, cántale. Si no canta, cántale por igual. Porque a él le gusta cuando uno está enamorado, quiere cantar al esposo o algo así, ¿verdad? Enamorarle. Tiene que hacer lo mismo con Dios. Y qué bonito haciéndolo a través de la música. Amén, amén. También, perdón. Hay una canción que se llama Solo Te Quiero a Ti. Y quiero animarles a ver el video musical que es en YouTube. Esa canción habla de eso, que el Señor es el único que necesitamos. Él es todo suficiente. Amén. ¿Y a dónde podemos encontrar tu música, Nicole? En Facebook, Instagram, YouTube, a través del nombre Nicole Morales Music. Y también en mi página web, nicolmorales.net. ¿Algunas últimas palabras? Quiero recordarles que el Señor es más que suficiente. Él te ama y siempre búscale. Así que juntas vamos a decir, Él te ama. Él te ama. Así que seguimos aquí en Espolis y esperan mucho, mucho más. Bendiciones.